Éxodo capítulo 3 verso del 1 al 10 vamos a estudiarlo en el día de hoy y es bien interesante hablamos de la historia de Moisés la hemos hablado en otros términos en otras formas pero hoy quiero hablárselo a través de lo que es visión dice un día en que Moisés estaba cuidando el rebaño de Getro su suegro que era sacerdote de Median llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto y llegó a Oreb la montaña de Dios o sea que Moisés en esta historia estaba haciendo algo cotidiano pero no dice que estaba con más personas estaba en lo cotidiano haciendo algo para su suegro pastoreando unas ovejas de su suegro muchos de nosotros nos toca pastorear ovejas de otro ¿cierto? no importa de quien sea lo importante es que Dios te revele y te diga sabes que aquí hay esa persona necesitas darle una visión necesitas hablarle entonces cuando estás en lo cotidiano solo aún desprevenido es cuando verdaderamente estando en comunicación con Dios puede llegar a una visión del cielo y decirte mira Armando mira Roberto mira Rafael yo te voy a hablar hoy entonces dice y continúa la palabra estando allí el ángel del Señor se le apareció entre llamas en una zarza ardiendo Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas pero que no se consumía así que pensó que increíble voy a ver por qué no se consume esa zarza él estaba en lo cotidiano y en ese momento se aparece una visión imagínate tú que estés andando en el carro no paras a orar porque tienes que estar metido con el Señor si no la visión no sé de dónde vendrá pero déjame decirte que estaba en lo cotidiano y estaba conectado con Dios porque él ya era un llamado de Dios ya él estaba en los proyectos y propósitos de nuestro Dios entonces recibió esa visión y esa visión le decía que se convirtió ya en una voz audible a su mente para decirle Moisés aunque él creía que era increíble como muchos de nosotros creemos que las cosas son increíbles cuando vemos una visión sobrenatural ¿alguno de ustedes ha recibido una visión sobrenatural? ¿sí? ¿no? si no la han recibido pídenle a Dios que créeme que la pueden ver no se necesita ser el profeta no se necesita ser el plus ultra únicamente lo que necesitas es estar conectado con la fuente de vida estar conectado con esa fuente sobrenatural para que esa visión pueda llegar a tu vida y ahí puedas recibir la palabra si no estás conectado no vas a recibirla y Dios tiene para ti cosas maravillosas cosas grandes, cosas poderosas pero si no estás conectado no la vas a ver tiene que estar conectado cuando el Señor vio a Moisés se acercaba y al mirar desde la zarza Moisés, Moisés ahí es cuando Él llama a Moisés con nombre propio por eso me llama la atención que aún cuando profetas de Dios con una unción especial y aún con una palabra de ciencia que es diferente a la profecía a la iglesia esto es una palabra de ciencia puede hablarte y decirte fechas horas tiempos es el ángel de Jehová a través de ese varón para poder decirte a ti que Él existe que Él no está por ahí pintado que Él es una realidad cuando te dice hasta la calle donde estás es una realidad ayer estaba en un congreso y pude ver en un congreso donde nadie se conocía y pude ver como este varón nuevamente lo había visto antes nuevamente cogía personas con fechas con horas con aún hasta la calle donde vivía y dijo esto no es brujería esto es el Señor para que sepas que yo existo y que sé lo que tú haces y sé lo que tú no haces y sé que yo quiero que entres y me creas que yo soy el Rey de Reyes y Señor de Señores cuando te inquieta el corazón el Señor por alguien o por algo es porque hay una visión que está llegando del cielo a tu vida y empieza a orar y Él te va a revelar los secretos que a otro no revela para poder llegar a ti aún está para tus hijos estás orando por tus hijos como tú oras por tus hijos por tu generación oras lo que tú quieres que pase o oras lo que Dios quiere en su visión que pase para tu generación esto es el llamado tremendo quítate las sandalias le decían pues no te acerques más estás llegando al púlpito no te acerques más estás llegando a la zarza ardiente cuando nosotros comenzamos esta iglesia en el 2011 Dios me dijo esto es zarza ardiente esto es una zarza o fuego celestial que nunca se va a apagar por eso tú ves que cualquiera que va llegando a adorar al Rey toca la presencia del cielo porque Él dice quítate las sandalias Moisés quítate las sandalias quítate las sandalias cada uno de ellos quítate las sandalias porque yo quiero colocarte un nuevo calzado el calzado del adorador el calzado tuyo ese calzado que no viene sucio de tierra sucio de desierto ese desierto del pasado ese desierto que huele a pecado ese desierto que huele a desierto que huele a todo lo malo si te sigues poniendo esa sandalia sigues haciendo lo que yo no quiero te dice el Rey yo quiero que ahora tú te lo quites porque yo tengo una tierra para ti fíjate que primero dentro de lo cotidiano dentro de lo distraído pero en la oración le encuentra encuentra una visión la visión ahora se materializa en oídos hablándole en voz hablándole a la mente no es una voz audible esto es interesante porque esto es creer en fe y esto sucedía pero fíjate que antes de recibir una palabra profética antes de recibir lo que viene hay algo celestial que va a suceder y es quítate lo malo quítate lo que no me sirve a mí porque yo no te puedo usar con ese cuerpo que ha pecado yo necesito que tú digas me arrepiento porque si no hay arrepentimiento la palabra mágica es el arrepentimiento la palabra profética la palabra verdadera es arrepentimiento todos los días podemos ser tentados todos los días pueden pasar cosas pero tú te tienes que arrepentir para poder llegar al nuevo step y poder entonces tu generación no llevar la maldición cuando tú haces cosas que Dios no quiere que hagas ahora tu generación es bendita porque dice la palabra que en el momento que te arrepientes cosas nuevas hago para ti las cosas viejas pasaron yo hago cosas nuevas dice la palabra entonces ya tu generación es bendita no importa tu pasado ahora tu generación es bendita porque tú eres bendito el problema es repetir el pecado y sigue y sigue si te arrepientes y empatas eso no vale acuérdate que los partidos de fútbol se van extra porque alguien tiene que ganar ¿cierto? empate no vale aquí es con Dios o es con el diablo o estamos de este lado o estamos de este lado aquí no podemos caminar en tibios dice la palabra que los tibios los vomitaré o sea el Señor mismo vomita aquel que hace abominación contra Él esto es poderoso por eso le dijo quítate la sandalia Moisés porque ya aquel que mataste ya te perdoné ya que todo lo malo que hiciste ya te perdoné yo te voy a entregar una nueva revelación para que ahora tu generación sea diferente había un Josué al lado de él una nueva generación que tenía que recibir lo que él ya no iba a recibir por testarudo ¿si ves? había un Josué que iba a entrar con una nueva generación porque la generación pasaba por testaruda por terca por hacer lo que le daba la gana y no hacer lo que Dios quería que hiciera se quedaron en el desierto tú te quieres quedar en el desierto hermano tú te quieres quedar cuando Dios te está diciendo yo te tengo una tierra de bendición yo te tengo un nuevo trabajo yo te tengo un nuevo negocio no es lo que estás ganando hoy día es más lo que yo quiero para ti apenas estás viendo un asomo de la gloria de Dios apenas lo estás viendo mi hermano ese trabajo de pronto yo te quiero llevar de gloria en gloria y victoria en victoria dice la palabra pero necesito que te quites la sandalia dice el Señor porque tu generación no puede llevar esa sandalia tu generación tiene que llevar un nuevo calzado para que seas aquel que yo he querido dice al oír esto Moisés se cubrió el rostro pues tuvo miedo de mirar a Dios imagínate pero el Señor siguió diciendo ciertamente he visto la operación la opresión que sufre mi pueblo en Egipto le he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias así que he descendido para liberarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país para llevarlos a una tierra buena y espaciosa tierra donde abunde la leche y la miel Dios ha conocido tu sufrimiento Dios ha conocido tu tristeza Dios ha conocido que de pronto no has podido conseguir un empleo como tú te mereces como hija o hijo del rey porque si yo estudié aquí tengo que hacer esto acá me llama la atención eso será porque tiene que estudiar inglés no mentira será mira yo conocí una persona gerente de una compañía que yo trabajé cuando yo llegué admiré a la persona porque ya la vi sentada era una mujer sentada un escritorio espectacular una oficina chéverísima ella no era la dueña del local o del lugar y esa persona me recibió yo hasta creía que era la dueña pero era la manager del lugar lo que me llamó la atención es que no sabía hablar inglés y yo dije ay esta como es tremenda empresa y ajá ella tenía su secretaria al lado era un negocio de mortgage y demás y ella tenía su secretaria al lado sin tener que hablar mucho ella secretaria hacía el resto se la jugó se la buscó sí tenemos que ser recursivos en la vida pero la creatividad la pone el rey la creatividad de buscar las maneras de cómo hacer las cosas a la manera de él la pone el señor Dios no te está diciendo al esto Dios te está diciendo tú eres mi hijo amado en quien yo tengo complacencia por eso Dios te quiere llevar a una nueva tierra esa tierra nueva limpia tus zapatos pídele a Dios ora y yo estoy seguro porque lo he visto aquí en esta iglesia gente que ha llegado con siete pesos a la hora y hoy día gana hasta veinte y a más en poco tiempo y aún sin tanto inglés ¿por qué? porque la gloria de los cielos está con ellos ¿por qué? porque han encontrado gracia el favor de Dios sobre ellos y por qué han encontrado la gracia y el favor porque el Señor está con ellos y quien contra ti te dice el Señor necesitas limpiar tu corazón y buscar que no está bien para poder arreglarlo y entonces puedas recibir la bendición dos conéctate la visión hace que el sufrimiento y la desilusión se convierta en algo que se puede soportar genera esperanza en medio del desaliento y fortaleza en medio de la tribulación motiva a los deprimidos y a los desanimados porque Dios les da esperanza primera de Reyes capítulo 19 4 a 8 nos dice de esta manera y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo del enebro y desanimado y deseando morirse mira lo que estaba pasando con Elías dijo basta ya oh Jehová quítame la vida echándose debajo del enebro debajo del enebro se quedó dormido y es aquí luego un ángel lo tocó y le dijo levántate pon tu nombre levántate 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 porque ha venido la bendición come de la palabra del Rey entonces dice la palabra miró y he aquí su cabecera una torta cosita de ascuas y una vasija de agua y comió y bebió y volvió a dormirse es tremendo como Dios aún pudo materializar a través de cuerpos a través de elementos materializar una bendición para una persona oprimida cuando tú estás en opresión cuando tú estás triste cuando tú no quieres saber nada porque todo te está aparentemente saliendo mal es cuando verdaderamente no llegues a eso a una depresión ora porque Él está pendiente de ti Él está pendiente de buscar cuál es tu problema y alimentarte con su palabra decirte tú sí puedes no te preocupes falló pero tú sí puedes esa puerta se cerró no importa yo te tengo una mejor para ti te dice el Señor no importa que se cerraron cuatro cerros ahora yo abro lo que otro cierra yo te estoy abriendo a ti la nueva bendición para que tu generación sea bendita se levantó pues y comió y bebió fortalecido con aquellas comidas caminó 40 días y 40 noches hasta Oret el monte de Dios fíjate que después de estar triste después de estar en depresión después de estar todo llegó la palabra de Dios a decirte no te preocupes oye pero si acabas de hacer tremenda obra acabaste con los 400 mejor dicho todo estaba ahora por una mujer te vas a poner así por favor deja de llorarla si o no ese es otro tema él le estaba diciendo no le tengas miedo a Jezabel ella no tiene más poder que yo te dice el rey yo soy el poderoso gigante que va adelante rompiendo y abriendo los caminos para que tú puedas entrar a la tierra de bendición con bendición tremendo se puso preocupado pero Dios le habló y fíjate que tanto fue la fuerza que Dios le entregó que pudo caminar 40 días más le dio un power especial y no fue un Red Bull muchas veces queremos más mira anoche salí de aquí a las 3 y media de la mañana estamos arreglando eso que estaba ahí gloria a Dios por aquellos que pudieron participar aún hasta de los errores porque vinieron a arreglar errores gloria a Dios pero participaron todos adorando al rey todos diciendo esto no es para mí esto es para mi rey si me entendiste no estamos hablando de hombre estamos hablando para el rey hubo ánimo esta mañana cuando me levanté no me podía levantar primero porque no me podía dormir 5 de la mañana me dormí el Señor inquietándome pero Señor estoy cansado no tengo ganas de orar te lo digo de verdad no tengo ganas de orar pero si no he dormido como tú me dices ahora que quiero orar levántate levántate y fue una lucha de más de media hora y tuve que levantarme a orar de rey por esta palabra para ustedes para que llegara a sus corazones y pudieran recibir la visión del cielo para que sus generaciones sean diferentes transformadas por eso mi hermano y hermana querida en la visión celestial necesitamos ir una millita más no importa que se te agotó la gasolina no importa que ya no puedes más no importa que te tires diciendo estoy aquí estoy dolorido ya no puedo más estoy cansado en ese momento es que viene la rehabilitación del hombre del señor perdón a ponerte ese power ese red bull celestial y decirte yo soy tu visión yo soy tu visión yo ahora si crees en mí en fe vas a ver la obra terminada que yo comencé tremendo y así tu siguiente generación puede heredar no una depresión no es que pastor esos son maldiciones generacionales toda maldición generacional se acaba en el momento que tú dices tú eres mi rey tú eres mi señor yo se seguiré yo estoy contigo yo te recibo como señor y salvador en ese momento eres nueva criatura las cosas viejas pasan y ahora tú verdaderamente toda maldición termina el problema está en que vuelvas y caes en el mismo problema ahí reactiva la maldición ojo hasta para las comidas mira yo el señor me dice a través de los médicos mira no comas la bandeja paisa si o no dilo aquí reprendemos el espíritu de colesterol yo no lo sufro pero el señor no quiere un hombre y una mujer porque el señor si se cuidaba el señor no quiere un hombre y una mujer verdad a recibirlo lleno de colesterol por favor bueno es pastor es que es mi condición sí pero aliméntate bien y lo digo por mí no me ha alimentado bien y ya Dios me sanó esta mañana se me bajó el azúcar tres veces ayer durante el trabajo se me bajó el azúcar tres veces y yo dije ¿qué está pasando? ayer antes de ayer oraron por mí por sanidad yo digo señor entonces se está bajando es porque ya estoy sano en el nombre de Jesús pero tengo que tener obediencia en las autoridades que Dios me da si no regresa el cáncer regresa la diabetes regresa el colesterol y te mueres bueno no sigo regañando esa poderosa fuente yo también esa poderosa fuente de visión celestial produjo déjame que esa poderosa fuente produjo hace cuatro mil años una gran civilización en Egipto para construir esas enormes pirámides esa es la fuente aquellos indios aquellas personas sin el conocimiento de hoy de una ingeniería ya tenían la ingeniería poderosa la visión transformó al mundo que dependía de la agricultura a un mundo industrializado que hoy día vemos gloria a Dios por eso pero también entendemos que cada creatividad cada cosa invento que Dios ha colocado durante los tiempos es Dios a través de esa persona de un hombre visionario que coloca una creatividad en su mente y desarrolla algo por eso tú ves tantos negocios mira que yo estoy ganando pastor acabo de montar una empresa y estoy ganando pero no existía franjas de oro yo le llamo eso franjas de oro para estos tiempos que es una franja de oro algo que no existe y que tú inventas en la creatividad la visión de Dios y comienzas a ganar dinero y eso de dónde salió salió de la visión celestial que Dios tiene para ti así pasaron todas estas cosas o tú crees que los hermanos inventaron el aeropuerto ya podemos ir a Europa en siete horas cuántos días pasaron para que Colón viniera hasta aquí o Tomás Edison motivó a la invención de la luz y mira todo lo que han producido ahora tenemos la LED gloria a Dios Steven Jacobs tremendo las computadoras personales pero ahora tenemos la computadora celular Billy Gates Bill Gates no Billy Bill Gates el Microsoft tremendo ya eso por ahí yo pasó ¿por qué? porque es la visión la energía del progreso la visión celestial da progreso no te estanques no es que me quiero quedar en el antiguo testamento por favor estamos en el 2010 pero con la misma visión del cielo transformado ah yo pensé que se habían ah la cogieron estamos en el pasado en el presente gloria a Dios no la voy a perder tenemos mis hermanos que dejar una huella aquí en la tierra una huella para nuestra próxima generación mis hermanos queridos porque la fuente de la vida es la fuente de una visión celestial que te pone el Señor en tu vida para que puedas desarrollar lo que otro no ha desarrollado o poder activar lo que otro desarrolló y hacerlo mucho mejor como este teléfono y demás cuando entiendes que la fuente de la visión vas a aprender los secretos de su origen y de cómo opera para tu vida estas fuentes te ayudarán para llevar oye esto te ayudarán para estos sueños llevar ese sueño a una visión real pastor tengo este sueño yo soy un soñador yo sueño y yo digo Señor si es de tu voluntad porque un sueño más fe igual visión sueño más fe igual milagro esa es una fórmula matemática sueño fe más fe igual milagro si tú no sueñas no hay visión porque Dios revela a través dice la palabra que revela a través de visión y a través de sueño a una persona el propósito que hay para la nueva generación y para esa persona por eso hoy yo quiero que tú entiendas esta parte para poder hablarte de las fuentes oye esto la fuentes de la visión la primera fuente de visión celestial siempre emana o surge de un propósito oye esto Dios es el autor de la visión y es su naturaleza tener un propósito en todo ya que son eternos esos propósitos significa que cada uno de nosotros antes de nacer en el momento que fuimos engendrados ya Dios había colocado en nosotros aún en los animales aún en toda su creación un propósito para que esa naranja o palo de naranja existiera para que ese animal existiera para poder comértelo y poder alimentarte no engordarte para aún nosotros mismos fuimos creados con un propósito divino veamos lo que dice el Señor en Salmo 33 11 el consejo de Jehová permanecerá para siempre los pensamientos de su corazón por todas las generaciones si te das cuenta por todas las generaciones tenemos que llevar la visión celestial de generación en generación no que pase que se olvidó como está pasando hoy día se olvidó de la visión celestial mucha gente ahora se cambió todo ahora es la visión del hombre a través de crear un pensamiento y ese pensamiento lo organiza para crear una idea y así la idea se hace una realidad y ahora un estigma en una sociedad sea lo que ustedes saben por ahí que está sucediendo en la sociedad ya ya en la sociedad se han manejado aún los géneros diferentes y demás estamos en problemas en problemas mayúsculos porque se desvirtuó la visión de nuestro Padre celestial dice el Salmo 33 11 el consejo de Jehová permanecerá para siempre los pensamientos de su corazón para todas todas y todas las generaciones Isaías 14 24 dice Jehová de los ejércitos juró diciendo ciertamente se hará de la manera que lo he pensado ¿quién está hablando? Jehová de los ejércitos y será confirmado como lo es ¿quién determinado? ¿quién lo determinó? mi Jehová eso es como él lo dice no como tú lo dices es como él lo piensa y lo cree y lo elaboró no como tú lo quieres elaborar por eso no cambies la visión del cielo porque tu generación las está maldiciendo por eso es que tú ves que de generación en generación hemos llegado al 2019 ya no el 10 han pasado nueve años 2019 con una nueva generación que muchos ni conocen a Dios saben que es un adjetivo pero no saben la verdad del creador y de la visión que ha entregado para ti para una nueva generación con un propósito divino la segunda fuente y anótala porque esto es poderoso para que puedas entender cómo manejar tu negocio cómo manejar aún tu casa cómo manejar todo en tu vida la segunda fuente es debemos entender que Dios creó todas las cosas para que cumplan un propósito en la vida todo está creado con propósito y sea un animal una planta o una persona todo con un propósito tú fuiste tú 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 fuiste escogido aunque haya sido una sorpresa para tus padres aquí fue sorpresa para los papás aquí yo fui una sorpresa pero ya fuiste escogido no fue sorpresa para Dios fue para tus padres pero ya Dios tenía un propósito divino para que tú estuvieras aquí aún portándote mal aún que quieres hacer lo que te dé la gana hay un propósito para ti mi hermano querido hay un propósito celestial directamente de los cielos bajo una visión la celestial para que se cumpla el propósito o para que se cumpla la visión tiene que haber un propósito y hay un propósito para ti y para mí él te ha dado un propósito muy especial que tienes que realizar ya lo tienes que realizar estás atrasado no tengo 60 tengo 40 tengo 30 tengo 20 tengo 15 estás atrasado tienes que comenzar a desarrollar el propósito que Dios puso para tu vida él te ha dado un propósito muy especial que ya tienes que realizar Efesios capítulo 1 verso 4 al 5 dice así reducido según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de él para que fuésemos ¿qué? santos para que fuéramos sin sin mancha ¿por qué te quieren manchar entonces? el que quiere mancharte mi hermano para que no seas santo es satanás para que no se cumpla el propósito en tu vida agarra si esta palabra te está impactando agárrala ahora y di ese va a ser mi propósito ahora adelante el que viene del cielo no de lo que me está diciendo mi amiguito o mi amiguita fúmate el nuevo ¿cómo se llama el nuevo cosito? ¿ah? ¿quién lo sabe? el nuevo cosito que usan los muchachos de 16 ahora pilas papá como decía el pastor los otros días mira lo que están haciendo tus hijos porque la generación se está dañando y el propósito no se va a cumplir tremendo Dios planeó por adelantado oye esto Dios planeó por adelantado todo para lo que ibas a nacer ya antes de que tú nacieras ya Dios había preparado toda la historia por eso él crea como el arquitecto organiza empieza a dibujar todo lo que va a pasar y luego hace por eso en Génesis en el primer capítulo de Génesis él creó todas las cosas por ahí léenlo pero en el 2 dice hizo si te das cuenta ya lo que creó ya lo hizo en el 2 ¿por qué? porque el arquitecto celestial que es nuestro Dios antes de todo él fue hasta el final o sea él sabe lo que va a pasar contigo hasta el final y luego regresó a crearte ¿entiendes eso? porque él es el eterno él no tiene tiempo este tiempo crono es nuestro él todo lo creó de esa manera es Eclesiastes 3 1 2 dice todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora tiempo para qué para nacer un tiempo para morir tiempo para plantar y tiempo para arrancar lo plantado esto es interesante porque lo que no está plantado bien ¿sabes qué? el hermano decía los otros días hay la hoja que va llegando perdón el tallo el árbol ¿verdad? luego la rama que son los pámpanos pero hasta dónde va a llegar la sábila a esa hoja que se marchita no se hace esa hoja mi hermano Dios te está diciendo en esta mañana sé de esa semilla que se puede reproducir y multiplicar una semilla mi hermano querido que tú siembres se puede convertir en un bosque porque una semilla da árbol árboles da un árbol y un árbol da mucho fruto y los frutos dan más árboles hasta que se convierten en un en un gran bosque un bosque de gente de bendición por eso Life Shore está llamada a ser el bosque de bendición para las almas que quieren ser transformados porque la palabra dice que únicamente añadirá lo que han de ser salvos está salvo gloria a Dios aleluya por eso es importante que conozca la visión que hay en tu corazón dentro del tiempo que te ha dado en la tierra acuérdate lo que dicen los versículos todo tiene su tiempo dentro de la temporada y cada temporada tiene una historia que hacer y dentro de esta vida también ha señalado tiempos específicos en porciones de su propósito como tiempos específicos cuando tenía los cinco años cuando tenga los diez cuando tenga los quince cuando tenga los veinte cuando tenga los treinta cuando tenga los ochenta en cada etapa de tu vida hay un propósito de Dios seccionado hasta llegar lo que Él quiere hacer para ti que seas un hijo una hija de Dios que lo ame que lo adore y que allá arriba en la eternidad estés adorándolo permanentemente el culto se termina hoy estamos en un tiempo crono cuánto tiempo adoras al Rey cuando llegas a la casa de Dios te quieres ir pero cuando estás en la fiesta no te quieres ir me metí mal si una hora y media te parece poquito pero cuando estás en otro tipo de lugares que no es adorar al Rey ni alabarlo te parece cortico Eclesiastes 3.10 yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en Él en Hebreo significa una responsabilidad muy pesada para llevar muy pesada pero cuando la llevas en la fuerza de nuestro Dios vas a cumplirla Dios colocó el propósito eterno en tu corazón oye esto ya Dios desde que naciste desde antes dice que desde la fundación del mundo Dios colocó un propósito en tu fundación me llama la atención el profeta que vino y le dijo a ella veo una niña y veo ya tenía dos días de estar preñada el Señor lo sabe todo y hay un propósito para esa niña o para ese niño yo pienso que Dios no se equivoca Eclesiastes 3.11 dice he puesto la eternidad en tu corazón de ellos sin alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde los principios hasta el fin yo desde el principio hasta el fin he puesto una eternidad en tu corazón fíjate fíjate porque él es eterno Dios ha colocado en tu corazón que está diseñado para lo que invisible se vuelva hacia lo visible ya está diseñado por Dios ¿por qué? porque te ha entregado un pedacito de la eternidad en tu corazón que tremendo la tercera fuente el propósito para entender la visión es que te des cuenta que no solo es por lo que tú manifiestas sino que ya ha sido realizado en la eternidad no es por lo que tú ya estás manifestando o haciendo es que ya tu propósito estaba realizado en la eternidad ya todo estaba listo por Dios Isaías 46.9.10 dice acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos porque yo soy tu Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí te dice el Señor hoy que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho que digo mi consejo permanecerá y hará todo lo que yo que yo que yo quiera eso dice el Rey que yo quiera no eres tú la vida tuya está controlada por el Rey de Reyes quieras o no recibalos o no está preparada él nos dice aquí en el primer lugar Dios establece el final antes de establecer el principio lo entiendes eso quiere decir que termina las cosas primero en el ámbito espiritual y entonces regresa y comienza en el ámbito físico por eso todo está organizado y en segundo lugar Dios revela el resultado final de algo cuando apenas está comenzando o sea que apenas está comenzando la vida de ese bebé que acaba de nacer y ya Dios tiene el final de ese personaje porque ya él sabe el futuro porque él es eterno Eclesiastes 3.11 dice él ha puesto la eternidad en el corazón de ellos o no lo dice aquí ha puesto la eternidad en el corazón de ellos sin que el alcance del hombre el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin él hace todo como el buen constructor entonces mi hermano querido tener visión significa poder ver algo que va a suceder como si ya existiera y eso como se llama fe si o no entonces la fe y la visión están tocadas de la mano agarradas de la mano por eso la diferencia entre el propósito y la visión es primero propósito aunque después más adelante en otra les voy a hablar de propósito la intención por el cual Dios creó todo es la razón porque naciste el propósito es la la fuente oye el propósito es la fuente de la visión por eso si tú no naciste con un propósito si naciste con propósito por eso tienes una visión proverbios 19 21 dice el corazón humano genera muchos proyectos pero al final prevalecen los designios del señor no pelees con el rey no sigas peleando con los propósitos que tú crees que son hay un tiempo para cada cosa sigue la visión de Dios y verás como la cuarta fuente te va a hablar de otro tema diferente tienes que ver dentro de de ti mismo cuál es el lugar donde Dios te ha colocado cuál es el lugar donde Dios te ha colocado yo pienso que si estás sentado ahí es porque Dios te ha colocado en Life Church yo siento que si tú te casaste con esa persona es porque Dios te ha colocado para esa persona y si tú tuviste esos hijos porque Dios te colocó para que tuvieran un propósito para tu vida y para la vida de las nuevas generaciones por eso te pregunto hoy tú conoces ya la visión tu visión si no la conoces comienza a pedirle al Señor está tan cerca oye esto tu visión está tan cerca como nuestros pensamientos más persistentes como nuestras más profundos deseos cuando tiene esos deseos esos pensamientos empieza a mirar cuál viene del cielo y cuál viene del enemigo Salmo 37 4 dice deleítate en el Señor y Él concederá los deseos de tu corazón no busques la voluntad de Dios en todos búscala no la vas a buscar ahí búscala dentro de ti porque el Espíritu Santo que vive en ti te va a dar la visión celestial la visión personal siempre se va a encontrar dentro de una visión corporativa más grande que eso oye cómo es esto pastor el individuo comparte la visión con un grupo o sea no es el método de Dios darle visión a todo un grupo el de la visión el de la visión es un individuo el cual comparte la visión con un grupo la transfiere y esos grupos a quien se la están transfiriendo el Señor le ha puesto a cada uno de ellos una visión del cielo porque a cada uno de nosotros les hablaba ahorita que nacimos con propósitos divinos y ese propósito te dio crear una visión y esa visión cuando tú llegas a una visión corporativa y no se llama de corporaciones se llama de congregación o una empresa o demás cuando tu visión se une a la visión de un individuo que Dios lo ha colocado como la visión que le puso a Moisés como la visión que le puso a Josué como la visión que le puso a David y a todos estos hombres de Dios anemías y entonces lo siguieron porque una visión viene del cielo y una visión unida con otra verdaderamente se crea un propósito magno divino para que se hagan cosas grandes aquí no se trata de llanero solitario el llanero solitario se queda solitario más la visión de un hombre de Dios que ora como le pasó a Moisés como le pasó a Josué y dice Señor revelame el sueño llega y ese sueño esa visión lo impregna en una congregación o en una empresa y esa visión empiezan a llegar personas que se añaden a la visión y ahora es corporativa para cosas grandes del reino eso es lo que quiere el Señor para ese tiempo y para concluir tú necesitas gente hermana y hermano querido a tu alrededor que pueden creer en tus sueños si no crees en tus sueños échelo para un lado esa no es la persona que quiere seguirte a ti muchos más grandes que los tuyos esa persona que tiene sueños muchos más grandes que los tuyos para que sea avivada tu visión yo tengo esta pastor pero esta y esta y esta y esta y esta organizan algo grande para Cristo o tú crees que por qué Walmart este hombre compró Amazon a nivel corporativo hizo toda esta historia porque si no la tenía en los negocios se compran se compran las visiones pero en la cielo no se compran las visiones se unen para hacer cosas grandes para el Rey de Reyes y así Dios crea forma un ejército de grandes hombres con visión celestial corporativa para poder hacer cosas grandes para el cielo yo tengo lo que tú no tienes tú tienes lo que yo no tengo y qué te parece si todos unidos hacemos una visión celestial para cosas grandes del cielo lo quiero hacer solo pastor ahí te quedas pero si lo quieres hacer corporativo la grande el Señor a través del hombre de Dios o la persona que está dirigiendo la empresa o lo que sea haces cosas grandes por eso se hace el éxito solo no lo puedes así tu visión o el propósito de Dios para tu vida está esperando que te pongas en acción mi hermano querido tu futuro tu futuro no está delante de ti no está ahí no está ahí tu futuro no está en Nueva York no está en Los Ángeles no está allá tu futuro está dentro de ti porque vive el Espíritu Santo dentro de ti viviendo dentro de ti entonces se magnifica la visión y todo lo que te llega son gente que cree que cree en tu visión cree en el hombre de Dios cree en la persona que está al frente de ti para unirte a esa persona y decir yo voy contigo y quien contra nosotros si estamos con la visión celestial debes vivir para poder realizar aquello que no se ve todavía tu visión determina tu destino así que bajo esta palabra bajo este proceso vamos a orarle al Rey para que esa visión celestial se pueda unir y puedas entender el propósito de Dios para tu vida para estos tiempos y para tu generación ¡Gracias!